Vamonos por acá, vamonos por acá... Elecciones finales, gente. Los enemigos se acercan. Me alegra verte por aquí. No me manches de sangre nada. Ah, está bueno. No tengo dinero. No tengo dinero ni nada que dar. No tengo dinero... Voy a cerrar la cápsula. Sí, esto es cierrela. Entonces nos rifamos a puro... Oh dios, estos momentos de calma. Luchemos contra esas cosas y vayámonos. Cápsula cerrada. Por los sets. Ahí vienen los putos. ¿Estamos bien? ¿Qué estamos haciendo? Bien, gracias. ¡Ah, los otros títulos! ¡Boma, maldito! ¡Bum, bum, bum, bum! ¡Muy bien! Y aún, a acabar el trabajo. ¡Ale! ¡Ale! ¡Verdad! ¡Bum, perro! ¡Bum, perro! ¡Bum, perro! ¡Bum, perro! ¡Borgon, borgon! ¡Borgon, gorgon! En cuanto los últimos se vayan al garete, abriré la cápsula de venta. ¿Va? Toma, perro. Ya no veo a milita el perro. La tijerita no... Huevo, huevo, huevo. En el clavo. Estoy deseando ir. Falta uno, falta uno, falta uno. Me aleja de una pieza. A la cápsula por equipamiento. Me encanta que todos salgan vivos. ¿Qué nos subimos? ¿Mejor? Sí, señor. ¿Qué os parece algo de silencio ahora? Buen intento, pero no te lo puedes permitir. ¿La chinga? ¿Cuántos no tengo ahora? MP7. La leche de ingeniería alemana. ¿Vamos a 5-3? Verga. Esa puc... Estoy usando el pucho y mamá. Creo que no vale. No sabía nada. No sabía nada. No tengo 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 nada. No hay nada. Me gusta. Como piensas. Dame dinero, perro. Dinero, busca... Última oportunidad. Tengo que apagar la cápsula. Yo quiero dinero y no hay nada que dar. Voy a hacerle una visiteja a la mercader. Alguien tiene algo de... Yo quiero dinero. No me vendría mal algo de dinero. ¿Cuál es el siguiente grupo? ¡Vamos, me aburro! ¡Dame dinero, carnal! Aquel que es generoso con los pobres... ...le prende a hacer un montón de pocaria. Toma, perro. ¡Toma! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Toma! Ven. ¡Vamos, me aburro! ¡Muy bien! ¡Vamos, nos amamos! ah 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 ¡Está llegando, güey! ¡Ahí está llegando! ¡Ah, tonta! ¡Gracias, carnal! ¡Tatán a mí! ¡Estupendo, gracias! ¡Excelente! ¡No, por aquí no hay nada! ¡Excelente! ¡Ya casi están todos! ¡Vamos a ayudar, carnal! ¡Vamos a ayudar, carnal! ¡Muere, perro! ¡Muere, perro! ¡Está los yutones! ¡Preparad tu apartado! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya tengo dinero! ¡Ya tengo dinero! ¡Mejor! Han caído algunos camaradas. Recupérate, aprende y mejora. ¡Eh, voy a recargar! Entra en la cápsula y mejora tu equipamiento. ¡Mucho mejor! ¿Qué será bueno? ¿Qué será bueno comprarnos? El doble revólver es bastante bueno. El doble revólver es bastante bueno. Una matrallita de huello, creo. Esto está muy tranquilo. Caldar, llenar, vender... ¡Elecciones finales, gente! ¡Los enemigos se acercan! ¡Vale! ¡Vamos a contener la ola! ¡Quedaos juntos! ¡No me gustan! ¡No me gustan! ¡Las tomas de poder forzosas nunca son divertidas! ¡Por si no lo sabían! ¡Estamos! ¡Queda poco tiempo! ¡Fits! ¡Las peores! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, abuela! ¡Ah, salió de este lado! ¡Ah, salió a este lado los carros! ¡Los cargos! ¡No hay cargador! ¡Cúbreme! ¡Los cargos! ¡No hay cargos! ¡Tengo el cargador! ¡Cúbreme! ¡Buen disparo! ¡Buen comienzo, pero quedarse! ¡Buen disparo! ¡Buen disparo! ¡Buen disparo! ¡Buen disparo! ¡Buen disparo! Mmm... ¡Buen disparo! ¡Bien disparo! ¡Oí es! Si los últimos se vayan al gallete, abriré la página de venta. Queda uno. Nuestro respiro se abre. Y alisar el te de una pieza, a la cápsula por equipamiento. Ah, si siendo la misma? No, no, no. Júrate, menudas pintas tienes. Vamos por la cápsula, un minuto tenemos ya. Voy a vender la palita. Entra en la cápsula y mejora tu equipamiento. El dios en quien confío. Ah, no, ya tengo el martillito, que pedo. No, el martillo vale. Acabo de mirar más la otra. Vale. No me da el puto martillo. Así que puedo ver como viene. Así no nos queda tiempo. Hay que decidirse. Refugiaos en la armadura que es dios para soportar el mal que se acerca. Sin duda tus intenciones son buenas. Cápsula, carnal. Cápsula cerrada. Los sets se acercan. Cápsula cerrada a por los sets. Verga, ya ven los leonios Están te cayetando, perro Los gordos míos, perro Muy bien, y ahora va a acabar el trabajo, al menos Cuidado, salen Toma, 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 toma Toma, toma ¡A la vez! ¡A la vez! ¡A la vez! ¡No! ¡Y perro! Bueno... Estoy en la cápsula esperando... Muy bien. Es hora de comprarnos una arma más bonita. No sabes cómo seguir con vida. Toca, usa para usarla. Para usar mejora. Automáticamente. ¿Has comprobado tu armadura? Vale. Me da que no. No. Voy a vender esta madre. Quiero comprar algo chingón. Comprobación de munición, gente. Tengo suficiente munición. Gracias. Cura, 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 cura. A ver, mejora. El pitfall. Más sets de camino. Corriendo que es gerundio. Quiero esta. Y... La katana. El doble pistola ahora. Ahí estamos. ¿Quién necesitamos? Última oportunidad. Tengo que apagar la cápsula. ¿Nos tenemos fuerzas? Me siento genial, sí. Tiempo agotado. A matar sets. Cuidado. Cuidadito, cuidadito. Tengo suficiente. Creo que el diagrares. Bastia. ¿Verdad de la muerte? Tienen más perros. Creo que los tienes. Que gracia, mago. A ver. Así lo hicieron los chingos en las patinas. El chingos escondido. Y ya lo recargando. No está mal para empezar Digamos que es un calentamiento A ver, perro ¡Hala, verga! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ayúdeme, perro! Nuevo cargador ¡Cúbreme! Uy, buena compañera ¡Hasta! 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 ¡Gracias! ¡Hasta! en cuanto los últimos se vayan al garete atiré en la cápsula de verde tomen perro muy bien déjame curar a la cápsula está abierta para reabastecerse te mantienes de una pieza genial sigue así estoy un poco ocupado vigilando a las bestias cargar 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 Gracias.